El momento que va a morir, va a bajar ángeles. ¿Sabes? Tú estás preocupado, tú estás viendo ángeles, tú estás asustado. ¿Sabes la muerte cómo es? O cuando entramos en la tumba, primer día. ¿Sabes cómo un bebé te va a llevar al colegio? ¿Cómo va a estar el niño? No está llorando, mami, no me deja, por favor, por favor, no me deja. Llorando, llorando, ¿cierto o no? Sí, claro. El primer día en el colegio. ¿Por qué? Llorar es nuevo.